Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hello a todos, bienvenidos sean todos una vez más al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y estoy como siempre bien contento de estar aquí trayéndote al micrófono un nuevo episodio que he preparado para todos ustedes. Hemos conocido todo tipo de historias a lo largo de nuestra vida y a lo largo de este proyecto, de este podcast de Gaceta MC que les he traído gustosamente. Muchas increíbles, otras reales y otras bastante cuestionables, pues no sabemos si la veracidad de los hechos sea pues algo legítimo. Sin embargo yo vengo aquí a contártelos y tú eres el juez de tu propia realidad. Así que no me juzgues, yo solo te cuento las historias, pero no te estoy diciendo que sean verdad. Y hablando de realidad, hoy quiero hablarte de una leyenda que le pone los pelos de punta a todas las personas que viven allá en Chihuahua, se llama La Pascualita. Es un maniquí que según cuentan los turistas y personas que viven en el poblado que por las noches cobra vida. Nos vamos a remontar al 25 de marzo de 1930 para comenzar esta historia, Día de la Encarnación. Una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua, se trataba de La Chonita, más tarde conocida como La Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. Había personas que hasta decían que se querían casar con el maniquí, hazme el favor. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas, como los ojos, las pestañas. Y estamos hablando de 1930, cuando pues obviamente no había maniquís tan bien hechos estéticamente como ahora los hay. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos, como si tuviera sus huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo que daba la impresión de que estaba viva, como si estuvieran lubricándose los ojos. Y daba la impresión de que pues sí, tenía vida y que seguía a los visitantes con la mirada. Sin embargo, esto se llama efecto abanico, también lo aplican en las pinturas. Pero para ese entonces todos quedaban consternados porque decían que el maniquí lo seguía con la mirada. Imagínate que vas caminando en la calle y sientes que te está chuleando o morboseando un maniquí, pero nada más es un efecto visual. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a que la creación de varias leyendas sea inminente. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de muy buen corazón. No obstante, la muerte tocó a su puerta y la sorprendió el día que iba a casarse, por lo que la Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que de esta manera la pudiese ver hasta el final de sus días en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción, pero a pesar de eso y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado, pero tampoco desmentido. Con el pasar del tiempo, la tienda popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio exitoso, duradero y lleno de dicha. Anótenme muchachas. ¿Crees que la suerte de la novia más bonita de Chihuahua radique en un maniquí? Es extraño porque, como bien decimos y les dije hace un par de momentos, esta historia no ha sido verificada pero tampoco desmentida. Sin embargo, todavía existen rumores de que la muñeca se encuentra en uno de los aparadores y te sigue la mirada cuando caminas. Pero a mí no me creas. Como les dije la vez pasada, solo soy un humilde recolector de historias que van navegando en el recuerdo de los transeúntes y del colectivo que pasan a diario por las calles. Y una vez más, odio decirlo, pero el tiempo se nos ha acabado en esta emisión del podcast de Gaceta MC. Pero no me voy a despedir sin antes mencionar que si tienes algún tema en especial que quieras que trate, lo dejes en los comentarios. A mí me encantará traerte nuevas historias al micrófono, como siempre. Ahora sí, hemos llegado a la recta final de este capítulo, pero quiero recordarte que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para que dejes tus comentarios y que te puedas informar de más temas de actualidad y entretenimiento, justo como este. En Facebook nos encuentras como arrobaGacetaMC, en Twitter estamos como arrobaGacetaMC, y en Instagram estamos como arrobaGacetaMC. Yo soy Will y espero que te haya gustado este pequeño podcast. Nos vemos la próxima. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.